hermano puertas los géneros musicales de la actualidad le agradan a dios todo lo que respira alabe el nombre del señor los africanos respiran y alaban a dios a su manera con tambora con símbolos resonantes la gente de europa alaba a dios con violines nosotros en américa latina alabamos a dios con cuerdas cuatro maracas arpas y zapateamos porque así es nuestra cultura todos los pájaros tienen su manera de cantar de trinar y así somos los seres humanos y el señor se agrada de que tú le alabes en tu idiosincrasia